importante. Quiero hacer un pase a la planta de productos biológicos de la empresa socialista para la producción de medicamentos biológicos Espromet Bio 1, que se encuentra precisamente en la parroquia Recreo, aquí en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Allí nosotros estamos en colaboración con Cuba fabricando nuestras propias vacunas. Made in Alba, Made in Venezuela continuando el proceso de independencia científica y tecnológica necesaria para el desarrollo verdadero de nuestro país. Adelante compañero. Saludos señor presidente, hoy nos encontramos en la empresa socialista de producción de medicamentos biológicos Espromet Bio. Estamos acá haciendo un recorrido revisando la producción de medicamentos entre estos biológicos como la vacuna. Vacunas que contribuyeron a la jornada de vacunación de las Américas que acabamos de concluir con un éxito rotundo señor presidente porque logramos alcanzar un 92% de cobertura, es decir vacunamos a más de 860 mil niños y niñas. Y le comento que en otras ocasiones que se realizó la jornada de vacunación de las Américas años pasados apenas se consiguieron 80% de cobertura. Hoy a pesar de las circunstancias que estamos viviendo logramos un 92% de cobertura. Espromet Bio contribuyó al éxito porque produce vacunas. Entre las vacunas tenemos la hepatitis pediátrica, la hepatitis B de adultos, la pentavalente, es decir que Espromet Bio se sumó a seguir garantizando la salud de los niños y las niñas de la patria. A mi lado está la farmacéutica Janina Colmenares, quien es la presidenta de esta empresa socialista, una joven profesional que está al mando de la producción de medicamentos. Adelante. Buenas presidente, nos encontramos en las instalaciones como ya dijimos de Espromet Bio en nuestra planta de biológicos en donde no solamente fabricamos vacunas sino que también llevamos otros productos biológicos como son el filgastrin y la eritropoyetina para programas que son para tratar pacientes con cáncer, al igual que otros medicamentos biológicos como es la nepidermina que se utiliza en pacientes con pie diabético y que son programas nacionales del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Además de los 3.600.000 vacunas que pudimos entregar este año al programa nacional para contribuir a la jornada de vacunación que emprende el ministerio. Adicional a esto, hemos podido trabajar durante estos tiempos de guerra económica gracias a las alianzas suscritas con nuestros países hermanos como la más reciente firmada en la Federación de Rusia para la distribución y posterior producción de insulinas en nuestro país y con la demás vieja data como es desde el año 2014 con el convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela que nos ha permitido no solo la traída de insumos sino de la capacitación y formación de nuestros profesionales en Venezuela. Bueno presidente, esto es un testimonio de la Venezuela que se levanta, la Venezuela productiva, una empresa socialista que se suma a garantizar la salud del pueblo venezolano a pesar de este bloqueo financiero, este bloqueo económico hacia nuestro pueblo. Adelante señor presidente. Bueno, buenas noticias, un aplauso a la doctora Marisela Bermúdez, viceministra de salud colectiva, a la doctora Yanina Colmenares, presidenta de esta empresa Espromep. Fíjense ustedes, no solamente vacunas que ya están en proceso de producción que iban a pensar que Venezuela iba a producir sus propias vacunas y así debe ser. Tenemos que llegar al momento en que toda nuestra capacidad industrial que es bien avanzada, toda nuestra capacidad tecnológica, todo el conocimiento científico, compañeros, compañeras, todo el conocimiento científico de Venezuela esté concentrado en la independencia, en la producción de los insumos y las medicinas y los equipos médicos que necesita Venezuela. La independencia total. ¿Para qué ha servido toda esta agresión económica, todo este bloqueo económico? Para despertar en nosotros la conciencia de la necesidad de ser libres e independientes y no depender de nadie. De hacer nuestras propias cosas. Y si se puede Venezuela, lo digo una y mil veces. Yo soy un hombre de voluntad, pero también soy un gran creyente en Dios. Hombre de fe y voluntad, puedo decir. Y estoy seguro que el pueblo de Venezuela es un pueblo de mucha voluntad. Indestructible, indeclinable voluntad, de futuro. Y es un pueblo de fe. Y como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Siempre digo, Dios proveerá y así es. Dios proveerá y así es. Pero a Dios rogando y Dios dándonos. Pero nosotros, mira, trabajando, trabajando, trabajando todos los días. Articulando, compañeros, al Consejo Científico Nacional, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ministra, al vicepresidente, el profesor Aristóbulo, al ministro de Salud, todos los días. Articulando el motor farmacéutico, todos los días. Fíjense ustedes que en este laboratorio ya vamos a empezar a producir la insulina que necesita el país. Porque hay que ver lo criminal que ha sido el imperio estadounidense, que nos persigue las medicinas y prohíbe que a Venezuela se le venda y venga a Venezuela. Insulina, por ejemplo. ¿Ha vistose un crimen más detestable que ese? No. Y es el imperio estadounidense con el apoyo de esta oligarquía golpista, fascista, violenta que tenemos en Venezuela. Venezuela, vendepatria, que hacen listas para que se le haga daño a la economía y le pasan la lista de los daños que le deben hacer a la economía y a la vida social de nuestro pueblo al imperio estadounidense. Pero así como les digo esto, con indignación también les digo, nada ni nadie nos va a detener. Venezuela va a seguir su rumbo hacia su desarrollo, hacia su recuperación, hacia su vida plena, hacia su realización plena. Realización plena del proyecto nacional Simón Bolívar, de la felicidad social, de la prosperidad económica. Vamos a seguir paso a paso, paso a paso, eso sí, cada paso seguro. Y este paso de esta planta, de este laboratorio, es un paso firme. Y yo quiero estar muy cerca de todos estos esfuerzos, profesor Aristóbulo, ministro doctor Carlos Alvarado, muy cerca de lo que haga falta, de lo que haga falta, para mejorar la producción de los equipos que haya que traer en el exterior, de las alianzas que haya que seguir fortaleciendo con Rusia, China, la India, Irán, y con todo el que quiera hacer alianzas con nosotros para el desarrollo, para el desarrollo. Nosotros no buscamos alianzas para la guerra, para la violencia, buscamos alianzas para el desarrollo social, para la solución de los problemas de nuestro pueblo. Así que, excelente esfuerzo, querido compañera, doctora Marisela Rodríguez, Bermúdez, perdón. Bueno, vamos a hacer un pase ahora.